Tenemos comunicación con Vicente Villbís, el jefe de redacción de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier, ¿qué tal? Bueno, da la impresión de que este escándalo de las subvenciones públicas a los hermanos de Chimo Puig es un escándalo a voces, pero el pacto del Butánic trata de taparlo como buenamente pueda, ¿no? Claro, lo primero que hay que decir es que los que se autodenominaban como Adalides de la transparencia realmente estamos viendo que no lo es y lo que se quejaban anteriormente en anteriores legislaturas del rodillo parlamentario lo saben aplicar muy bien. Entonces, lo primero es explicar un poquito a nuestros telespectadores, por si no lo saben, quién es Francis Puig, porque se llama así el hermano de Chimo Puig, y por qué surge todo esto. Lo primero que me gustaría decir es que tiene varias empresas de comunicación en Morella, en la zona del Sports, con comunicación en el Sports, y luego también en la cual es administrador único, y luego con los hermanos Adel Bauer hizo una especie de pacto, que también son empresas suyas, Masnud Productions. Estas empresas, como bien has dicho, que es lo que además se decía en el Parlamento Valenciano esta semana, recordemos, es la segunda de las veces que lo ha llevado el Partido Popular, para que se haga esa comisión de investigación que, por supuesto, se ha vuelto a vetar por parte de la izquierda valenciana, lo que se pretendía era que se investigaran todas estas ayudas, porque el hermano de Chimo Puig, Francis Puig, realmente se ha convertido en un cazasubvenciones, como bien lo han llamado muchos medios de comunicación. Recordemos que, por una parte, tenemos estas subvenciones a la promoción del valenciano, que además del que se reía el propio hermano de Francis Puig, según han publicado aquí en Valencia algunos medios de comunicación, y, por ello, además, luego tenemos el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, que es de Compromís, que sí que se centrará en el banquillo de los acusados el próximo septiembre, en el juzgado de los viviendas, aquí en la chuleta, en el juzgado de la instrucción número 9 de Valencia, y se enfrentará a un delito por presunto delito de falsedad documental en justificación, puesto que la justificación de las subvenciones parece que no era muy correcta. Recordemos, muy importante, que al final ha sido el PP el que pide, se ha personado y ha pedido los seis años de prisión, porque la Fiscalía ha pedido que se archivara el delito. Todo esto, además, añadimos que hay otro juzgado, también de instrucción en Valencia, en este caso no es el 9, sino es el 4, que está estudiando la causa de esta cazasubvenciones, por cuanto presuntamente, y vamos a decirlo, parece ser que utilizó las mismas facturas por las cuales recibió ayudas, ojo, de los gobiernos de Aragón, de Cataluña y de Valencia. Más que nada porque hay que recordar que el hermano de Chimo Puig, Francis Puig, a través de sus empresas, además han sido contratadas muchos años por la Generalitat de Cataluña, sobre todo por este movimiento independentista, tanto en la zona sur de Cataluña, en el interior de la Comunidad Valenciana, sobre todo en la zona de Morella, que es donde ellos tienen su sede, y también ha estado actuando en Aragón. Recordemos, además, que por si quedara algo, que hay una multa de 43.000 euros de competencia a estas dos productoras, Comunicación Sports y Masmood Productions, porque ya se ha demostrado, probado, según competencia, que se presentaron a estas corresponsalías comarcales que sacó la nueva televisión autonómica a Punt, y pactaron precios para que el dinero les llegara conforme ellos querían. Entonces, se hicieron un pacto entre varias productoras para decir que nadie iba a trabajar por menos de X dinero. A todo esto hay que añadir que esta semana hemos conocido que no solamente este dinero, sino que otras, como bien denunciaba el Partido Popular, también en ese Pleno de Cortes Valencianes, se han añadido, o sea, de añadir ayudas por valor de 95.700 euros que se han conocido esta semana para ayudas al medio rural. En teoría son fondos de la Unión Europea que hacían para ayudar a esta zona despoblada, por decirlo de alguna manera, y al medio rural, y al final han ido otra vez a las productoras de Chimopuch. Por supuesto que no se está investigando, pero cada vez esto se amplía más, aunque ya estamos viendo que el gobierno del Botanic de transparente no tiene nada. Lo estamos viendo, claramente aplica un cerrojazo parlamentario, como bien dices, no es la primera vez que lo intentan, ya pidieron una comisión de investigación sobre las empresas de Francis Puig. En esta ocasión intentaban desviar el tiro, ampliando la investigación a todas las subvenciones respecto al valenciano, con intención de disimular un poco tanto las empresas de los Puig, pero también de ampliar el tiro, pero tampoco, también les han dado el cerrojazo. Está claro que los del Botánico se niegan a que se investigue. También es muy sospechoso, ¿no? Claro, vamos a ver, esto no es la primera vez que pasa desde que entró el gobierno del Botanic, sobre todo en el tema de Chimopuch, es un tema bastante tabú en el gobierno valenciano, y sobre todo cabe recordar que, como ya es latente, este gobierno de coalición no está en coalición, sino son prácticamente dos gobiernos independientes, y las relaciones no es que pasen por su mejor momento, es que no se pueden soportar los dos socios de gobierno, aunque luego las fotografías se pongan al lado, uno del otro no se pueden soportar. Entonces hay muchísimas causas. Si esto además lo añadimos a esta bronca política, que estamos viendo mucho Madrid, la bronca, pero en Cortes Valencianas aquí en Valencia está habiendo muchísima bronca últimamente, y esta legislatura ya es insoportable, y eso que vamos justo por la mitad de la legislatura, no sé cómo van a acabar, si vamos a acabar lo que se dice popularmente a leches, en Cortes Valencianas, y realmente si esto lo añadimos también al caso de Mónica Oltra, pues puede pasar que el caso del exmarido, que se está todavía enturbiando más últimamente, por abusos sexuales, recordad que hablábamos de ello la semana pasada, puede pasar que al final esto se convierta en un juego de cromos, en a ver a quién dejamos caer y a ver a quién no. Yo lo que me preguntaría es otra cosa, ¿por qué pasa esto en Cortes Valencianas? Por supuesto que porque tienen una mayoría absoluta, pero yo me haría una pregunta, ¿dónde está la oposición en Cortes Valencianas? ¿Dónde está? Porque puedo decir, con conocimiento de causa, porque yo suelo estar en Cortes Valencianas, cubriendo como en otras administraciones públicas, que hay contadísimas excepciones, pero no hay ningún liderazgo, y me gustaría poder, si me dejas unos minutos, poder hacer un pequeño análisis de cómo están Cortes Valencianas la oposición, porque sí que es verdad que en muchos casos, y en algunos de los partidos, ni están ni se les espera. Por una parte me gustaría hablar de Ciudadanos, que está completamente a la desesperada, no sabemos quién es el líder de Ciudadanos, y supongo que están a la espera de lo que pase esta semana en Madrid, si al final se desintegra completamente el partido, o se queda en micropartidos locales o comarcales. El caso de Vox en la Comunidad Valenciana, yo voy a ser muy malo, lo diría así, sobre todo con la gestión, no me voy a meter con las personas, pero la gestión está siendo bastante mala, en Cortes Valencianas se les están pasando muchísimas oportunidades, parecen más, y lo siento decirlo, pero parecen más que están mucho más interesados en ocupar el sillón, en sentarse en el sillón de las Cortes Valencianas, que en hacer oposición. Muchas cosas, sí que es verdad que utilizan un lenguaje muy bronco, pero luego el trabajo, no se está viendo el trabajo que están sacando, y el caso del PP de la Comunidad Valenciana, sí que es verdad que está liderando esa posición, Isabel Bonits, pero tiene grandes problemas dentro de su partido. Hay que añadir esta semana, sobre todo que se le ocurrió a María José Catala, que es la líder de los populares en la ciudad de Valencia, y es la única que además es diputada en Cortes Valencianas, que se le ocurrió abrir el melón, y ya dejó muy claro que pedía su partido, tanto en Madrid como en la Comunidad Valenciana, apertura de midas, y dejó entrever que lo que quería ella sobre todo era que diera a alguien un paso al lado para que entrara gente. Todo eso es conocido, incluso dentro del PP y en la gente que nos movemos por círculos políticos, que había dos posibles candidatos. Uno es Carlos Mazón, presidente de la Diputación de Alicante, y otro sería la propia Isabel Bonits. Entonces supongo que hasta que no se dilucide esta guerra interna que tiene el Partido Popular, no habrá un liderazgo claro. Yo lo que le pido, sobre todo a los partidos de la oposición, es que empiecen a hacer su trabajo, que algunos lo saben hacer muy bien y cuando lo hacen, lo hacen muy bien, y que ejercen ese liderazgo. Porque es necesario, sobre todo en Cortes Valencianas, en las instituciones valencianas, porque van completamente a la deriva. Efectivamente, Vicente, tienes toda la razón. La ruptura que se ha producido en Ciudadanos, la marcha de Toni Cantó, ha cambiado las cosas. El propio partido tiene que reorganizarse ahora, y en Valencia muy especialmente, ante la ausencia de una figura tan destacada como esa. Y efectivamente, lo que es el liderazgo del Partido Popular en la Comunidad Valenciana está, como hace ya bastante tiempo, en cuestión. Ten en cuenta que faltan esos famosos congresos regionales del Partido Popular en todas las comunidades autónomas que tienen que acabar de atornillar situaciones. O sea que estaremos muy pendientes a ver qué es lo que pasa. Y mientras tanto, consideramos que el Botanic seguirá haciendo de las suyas en Corse Valencianas. Vicente Bellbís, muchas gracias como siempre por habernos acompañado en Los Intocables. Vale, muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego. A ver, yo sé que el señor Centeno es un gran seguidor de la actualidad valenciana. No sé si tiene alguna opinión concreta al respecto.